Unos 300 manifestantes permanecen de forma pacífica este viernes en el centro de Moscú, en lo que rápidamente la prensa ha calificado de Occupy Moscú. La policía ha realizado detenciones en los últimos días tratando de detener al movimiento cercano a la oposición a Rusia Unida, pero algunos se han establecido en pleno corazón de la ciudad.